¿Quieres jugar un poquito al Senoblade? No, no, no. ¿Qué? Tú ahí, a la casa. A ver, pero también quiero jugar un poquito. A la casa. Pero también quiero jugar un poquito, hombre. A la casa. A ver, que según la doctora tengo hasta 48 horas para poder descansar. Porque el... En el justificante me pone que tengo que tener reposo de 24 o 48 horas. ¿Eso cuántos días es? De uno a dos días. Vale. ¿Qué te vas a hacer? Ay, qué gusto. Qué rico. ¿El qué? Ah, una de... Me estoy bebiendo. Es que allí no comí nada. O sea, no comí nada. No sé cómo bajar ahora. ¿Se ven los pies? Sí. Ah, bien. Eso me gusta. ¿Por? Es que hay... Porque hay juegos que tú miras para abajo y no se ve nada. O sea, está alarmado. Raretes. A ver, la rete no. Parece que llegas una growpou en la mano. O sea, en la cabeza. No, pero me refiero a la rete no un juego. Ah. Por lo que no se ven. Si salta así, te vas a quemar, ¿eh? Estás hablando de un pro. Vale, sí, me escucho abajo. ¿Y está doblado? Sí, sí. Bueno, el 1 creo que estaba doblado también. Que, por cierto, gracias. ¿Por? ¿Por qué me pasaste esto el 1? ¿Te acuerdas? De nada. Que te hará la edición tocha encima. ¿El 1 tengo la edición tocha? Sí. ¡Qué típoles! No lo sé. Ahora te lo digo. Tienes la linterna abierta. Y es encendida. Bueno. Abierta tienes tú la cabeza de que te pegue una hostia. Ah, digo yo, espérate. Que me sale el DJ Light 2. Si no, yo no lo tengo. Pero me sale por ti. Ah, verdad. Bueno, en realidad sí lo puedes jugar. Pero claro, en solitarios. Ya. Hombre, ahora me ponéis TALAD. Porque TALAD te deja, obviamente. DLCs. No sé, tengo un montón de cosas. Tengo un montón de DLCs, pero no sé qué... Escucho el efecto ahora muy bajo. Dejo no entiendo por qué. Hay que escuchar mi voz de... Bravo. Bravo. Pero bueno, se te perdona. Vale, un segundo, ¿vale? Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no parecen retardados. Ostia, que acaban de darme el control, gilipollas. Osea, acaban de empezar y dicen, estamos esperando, coño, ¿quieres? No quieren estar ahí. Nada más. Me dejará ahora... No, tú estás aquí y estaría llorando. Pero es ahí, mamá. No sé yo, Tommy. Sí, pobre. ¡Tommy! ¡Tommy! Vamos, está claro que todo este juego no lo juegas solo. A ver, sí porque quieras que no, no son sus, no son... ¿Sabes? Se duro 10. Osea, es como, ¿cuál, cuál, cuál? No sé. Qué bueno, eh, de noche. No, pero yo sé que si yo estoy ahí en una de esas, osea, en esa época, yo sé que muero. No sé. Espérate, voy a subirle... No sé. ¿Por qué luego todo tan bajo? Voy a subirle un poco... Lo acepto. No sé. No sé. Tienes algo? Hay algunos cables, pero está todo inundado. Esto no tiene buena pinta, Teniente. El equipo ha estado apagado durante 15 años. Sigue buscando. Con suerte, esa no es la razón del cortocircuito. Sí, pero ¿cómo va? Por aquí. Desde lo de la infección, ha pasado 15 años, ha dicho. Eh, sí, a ver, supuestamente el primer juego, ¿vale? La infección empieza en 2015. Y ahora el juego es 2015. Y aquí, en lo que estoy haciendo ahora, es 2036. A ver... En realidad... 2036... Han pasado 21 años del 2015. ¿Entiendes? 21 años. Lo que pasa es que esto lleva así, no es el C15. Qué guay. Y ha matado a estos bichos. Estos son recientes. No, es que están... No están podridos y eso. Y el pobre, el Dobby, sabe que estoy mal. Amputadora. A ver, lo notan no animales, ¿no? Sí, porque anoche... Eh... 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 Él... Eh... A veces yo no conmigo. Y tarda como en que de dormirse. Eh... Y anoche, eh... Se puso entre... Eh... A mi lado, ¿sabes? Y como muy rápido y dice... Eh... Este sabe... Sabe cosas. No, no. No, no. Eh... No. ¿Quieres tener mayoridote? ¿Quieres tener mayoridote? No. No, no. 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 que no entiendo nada igual que las vidas, quiero crearme esta pero mandato a esta, basta no se crea yo, yo creo a esta vamos a apagar esto a ver qué bicho sale Quien haya podido superar este obstáculo debe de ser muy ágil Vale, de entrada Bueno Mierda, alguien ha tenido que cerrar esa puerta Eh, aquí hay alguien más ¡Es él! ¡Cogerlo! ¿Y cuándo vuelva? ¿Están todos muertos? No está claro Eh... Percero de esta cerveza Se va desfigurando Si Se va desfigurando En sizes Se va desfigurando Claro Esa bola No El Mas No me jodas. Se me trupe de ser perdible. Claro, si no entras por ahí, sí. Nada más que yo, lo he investido todo. Hostia, joder. Es que el J6 tiene mucha sensibilidad aquí. Tiene ya cosas moradas puestas. ¿Yo? Sí. No. Tengo un arma dorada y un arma morada. No, si digo de armadura. No, no. ¿No ves? Es que está andando algo morado. Sí, pero es pegado nada. Nivel 3. Y esto es nivel 6. Entonces lo acabo de romperlo. No se puede romper. Nada. Tu respuesta ha sido contestada, ¿no? Básicamente. Ah, se pueden crear aquí. ¿Ves? Pueden ir subiendo de nivel. Ve que tiene aquí dos cositas. Yo las que tengo creadas. Por eso pone cero. Porque yo las que tengo creadas. ¿Dónde puedo ver? Si tenía 6 o algo así. ¡Hostia! Qué asco. Estoy perdiendo dinero. Ya. Pues no puedo verlo. Sí, pero tiene 6. Sí, pero... No lo puedo ver. Es lamentable. Pero bueno. El caso es que... ¿Ves? Puedo crear ahora... De nivel 2, por así decir. Pues esto está bien. Porque... Por lo menos en muchos de los juegos que yo he visto... No puedes crear gantulas. Tienes que comprar o te las tienes que encontrar por ahí, ¿no? Ya. Porque esto es mucho de chino formear y crear. Ya. Shurikens. Puedo crear potenciador de regeneración. Regenerar la salud. Este es consumible potenciador de inmunidad. Si te das cuenta, ve lo que tengo ahí arriba. Esa calavera. Sí. Es el tiempo que me queda. Entonces yo hago sin. Y uso esto. Y me restaura... No sé si son 30 segundos. Todo así. Como es el tiempo que te queda. Eh, sí. Eh... A ver. Es que yo no me acuerdo muy bien. En el 1 no era... El protagonista inmune. Sí. Vale. Pues aquí no sé qué es lo que han hecho. Eso. O no sé si es que eso pasaba en el 1 también. Es que no me acuerdo. El juego hace muchos años. Que... Estás infectado. Vale. Si pasa X tiempo. Y no tomas la morfina esa. Te conviertes. Si entras en sitios donde no te está dando la luz. Te conviertes. Sí. Porque la barra te está bajando muy rápido. Ya, ya lo sé. ¿Qué pasa? Que por aquí... Ya. Aquí, mira. ¿Ves esa pulsera? Sí. Vale. Si está verde. No estás convertido. Vale. Se sabe que estás infectado. Pero no te estás convirtiendo ni nada. Cuando se pone rojo es que te estás convirtiendo. Entonces una de dos. O te dan para la morfina esa. Lo que se llame esto. El potenciador de inmunidad este. Vale. O pues te matan. ¿Qué pasa? Que esto lo tienes que tomar cada X tiempo. ¿Vale? Exceptuando. Vale. O sea, cuando digo de X tiempo es en la historia. Si estás en madera normal no tienes por qué. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando se tiene que tomar esto sí o sí porque se está acelerando. Pues básicamente como puedes ver aquí. Inmunidad 7 minutos. ¿Vale? En la oscuridad. Cuanto más tiempo está en la oscuridad más baja esto. Si llegas a cero te conviertes y obviamente mueres. También pasa si estás respirando gases tóxicos del virus. ¿Qué es lo que hace? Que esto se acelera más. Se pone en verde. Y a lo mejor aquí pone 7 minutos. Pues en vez de 7 minutos a lo mejor me lo reducen a 2 minutos. ¡Vale! 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 ¿Tu mamá te sigue controlando? Guárdatelo para tu juicio justo antes de que te corten la cabeza. ¿Realmente cree que así es como va a terminar esto, teniente? La muerte de Lucas fue solo el comienzo. ¿Admites que ordenaste matarlo? ¡A por él! ¿Por qué te molesta su muerte? ¿No disfrutas de tu nuevo cargo? Nuevo estatus, nuevos retos, nuevas posibilidades. ¿No merezco un gracias por hacer esto posible? Muy bonito. Ahora basta de tonterías. Espósalo Hepat. Me alegro de que finalmente te hayas unido a nosotros. Ahora devuelve lo que me robaste. Devuelve la llave muchacho, o moriréis todos. Eh... Ya se está modificado. Va a pagar por lo que has hecho. Al niño le gusta fingir que es un adulto, pero es un adulto, solo un adorable muchacho. Pues que guay, se ha llevado eso que lo necesito para abrir los cofres de mejora, ahora no puedo mejorarme. Este también está muerto. Nos ha convertido en una jodida pasta. Mira, por allí, alguien se mueve. El jefe está en la fábrica, házselo saber. Oye, ¿le pasa algo extraño? Oh, joder. Pues que guay, tienes que nalazón, ya. ¿Qué guay? Mi cabeza, me late. ¿Qué me está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy en la fábrica de coches, cambio. La llave, Waltz tiene la llave del S ahí. Se acabó, Waltz. Voy a por ti. Sí, pero bueno, entonces... ¿Han matado a este? ¿Está muerto o vivo? A ver, no me deja de matarlo, ¿no? Pero, claro. Todo esto, pues, mamá. La persona que no vuelve se queda sin esto. ¿Por qué no se abre esto? Está bueno. No, claro. A ver. Caca, taquita, caca. Caca, taquita. Martillo de mecánico. Porra, reforzada. Cara bonita. Hombre, a ver, espérate. ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal es esto? Hola. 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 Vale. A ver. Uff, mira que bate. Me flipa. Vale. Vamos a por el chismico este. O sea, tú no has visto lo que ha pasado, ¿no? Eh, sí, a ver, he visto que como... No sé, rarete. Y lo traba a una especie de Huáscar. Todo esto está infectado. Toda esta zona... Ah. Y... Espérate. ¿Me estás diciendo en serio? Yo solo pensaba que el jugable era todo esto. O sea, que también se puede por aquí. Que queda más mapa. Espérate. ¿Cuánto...? ¿Has dicho algo? Eh... Nada, da igual. No, no, di, di, di. Estaba mirando una cosa. ¿Y aquí? Una cosa. Pues que yo pensaba... ¿Vale? Que la zona de mapa jugable era esto. Y esto. Pero estoy aquí, estoy fuera. Claro, por eso está todo esto infectado. A ver, yo creo que no es que se... Ah, es una zona jugable, pero... Quiero ir solo para misión. Porque es imposible. O sea, tú te metes por ahí andando y mueres. Entonces... Como molaría un mundo así, ¿eh? Yo seré feliz de tener un mundo así. Sería un corredor gasto. Y dice ahí, dice ahí. ¿Está tú? ¿Está tú? Me han pasado. Mira cómo intentaban... Ah, no, no, no. Eso tú. Lo que tengo de aguantar no está escrito. Encima. Qué malo. Por cierto, ¿está ante lo de la versión de Peter Pan? Esta es la versión extendida... ...sin censura? No. Madre mía. Me representa. Ah, mira tú. Literal, tú. ¿Qué? No. No. Te ayúden...